El gobierno chileno reaccionó al polémico tuit del presidente de Bolivia, Evo Morales, en el que hizo alusión al inicio de la Guerra del Pacífico. El presidente boliviano viajó a La Haya para apoyar la demanda de su país en contra del nuestro. Simón Oliveros tiene los detalles. El 14 de febrero de 1879, las fuerzas militares chilenas ocuparon el puerto de Antofagasta. En ese entonces boliviano, fue el gesto que detonó hace exactos 183 años la Guerra del Pacífico. Un conflicto que hasta hoy está presente, al menos para el presidente de Bolivia, que aprovechando la fecha y su presencia en Holanda, redactó lo siguiente en su siempre polémica cuenta de Twitter, arroa Evo Es Pueblo. A 138 años de la invasión chilena, hoy desde La Haya, con mucha fortaleza para volver al mar con soberanía. Morales cerraba su escrito pidiendo mar para Bolivia en una visita a La Haya junto a su equipo jurídico en la recta final de la redacción de la réplica, que deberá ser entregada el 21 de marzo. En una demanda marítima cuyo oleaje llegó a Santiago, un evidentemente molesto canciller Muñoz le respondió a Evo. Habríamos preferido otro tipo de expresión, pero no se le puede pedir otra cosa a un gobierno que siempre ha seguido una actitud de agresividad que se contrapone al supuesto entendimiento que alguna vez buscaron. Como era de esperar, la cosa no quedó ahí y otra vez Morales usó la red social del pajarito celeste para responderle a Chile. Agresiones, invadir a países vecinos, robar agua, desconocer el derecho internacional y no cumplir compromisos. Una polémica que cada cierto tiempo despierta justo cuando debuta además el nuevo canciller altiplánico Fernando Guanacuní, tras la salida de David Choquehuanca, la histórica mano derecha de Evo Morales. Nuestro mayor...